Buenos días, público televidente. Mi nombre es Isaias Acosta y hoy estaré mostrando un discurso de recibimiento y otro de despedida. Es un honor muy grande darle la bienvenida al señor presidente, médicos, autoridades presentes y público general. Para mí es un honor saber que cada uno de nosotros estaremos pasados en un mismo tema que nos ha afectado durante unos meses, llamado coronavirus o COVID-19, el cual ha cobrado muchas vidas no solo en su público americano, sino a nivel mundial. Sin más que aclarar, me retiro para que puedan debatir aquellas propias soluciones que todo el pueblo dominicano desearía escuchar. Presidentes, médicos, políticos, autoridades presentes y público general. Para mí es un honor tener las palabras de despedida de estas reuniones donde estuvimos debatiendo, aclarando y mejorando las medidas necesarias para dicha pandemia, que nos afecta hoy en día. Para que todo el pueblo dominicano tenga una seguridad necesaria para que el virus no se siga propagando más. Y para finalizar, le dejo con esta frase que dice. Una mentalidad optimista es mejor estimulante que como se le ha jamás. Muchas gracias.